Pero no estamos, no estamos finos. Va. Juega el Barça. Círculo central, el balón hacia la izquierda y Jordi Alba la controla. El balón puede ser bueno para Memphis Depay. La controla Memphis Depay. ¡Entró el área! ¡Gol! Pase, pase. Pase. Ahora sí. Anúlalo también ahora. ¡Déjanos disfrutar, Jota! ¡Rug el reón holandés! ¡Rug el Camp Nou! ¡Rug el chiringuito! ¡Live! ¡Gol! ¡El de Memphis Depay! El balón era bueno de Jordi Alba la carrera de Memphis Depay. Controló el león holandés y con la derecha zarpazo del 9 para hacer el primero. Minuto 25, chiringuito. ¡Live! Barça 1, mayor que 0. Ahora porque juega nuevamente por detrás con Dani Alves. Dani se apoya en Memphis. Le devuelve el cuero holandés. Dani para Gaby. Se ofrece por la izquierda Jordi Alba. Recibe el cuero del hospital. La va a poner el segundo palo. La controla Ferran Torre. La va a tener Ferran. La va a hacer Ferran. Tapora la defensa del Mallorca. El rechazo es para Sergio Busquets. La pega a Busquets. ¡Gol! ¡Vamos! Capitán, 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 Capitán. ¡Gol! El mejor, es el mejor. Es el mejor. Ay, que iba a renovar, eh, Darío. Ya pone Salva Sevilla al punto de esperantí. ¡Gol! No me lo puedo creer. No me lo he parió. ¡Gol! ¡Gol! A ver. ¡De Raíllo! Puede ser, tío, que no remade más así, tío. No puede ser. No puede ser, tío. No puede ser. No puede ser, tío. La rodilla derecha puede hacer el primero del Mallorca en el marcador. Hoy partido en Chiringuito Live. ¡Fuerza 2! Mallorca 1. ¡Mierda! No te entra, si él no te entra. Allá va Dembélé, que arranca la moto el mosquito. ¡No, no, no! Es que se la tiene que devolver. Es que se la tiene que devolver y empezar otra vez a ir al otro lado. ¡Gol! ¡Qué infantil! ¡Qué infantil! Que no es meter gol ya. Que ya no es meter gol, es recoger, es coger el saco de los tres puntos ya. ¡Cobard, de verdad! ¡Venga, una oportunidad para ellos! Es que es increíble. Es que es increíble. De verdad, eh. Y estas cosas a Xavi y Lecabrer como al lobo. Mírala, mírala. Por la derecha tratando de progresar Canguilín. No se la ve. Recuperó Jordi Alba. Bien, Jordi Alba. Busca el largo Jordi.